Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de 2.800 millones de pesos. 2.800 millones de pesos. Esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial. Porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron. Y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte. Hay otros procesos legales, pero van a ser las instancias correspondientes las que van a decidir a resolver. Hablo de esto porque llegaron a decirme algunos de que no iban a pagar los impuestos los del grupo Salinas. Yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad. Porque está de por medio del respeto a las instituciones. Y está de por medio también el que no haya privilegios. Imagínense si todos pagamos impuestos y hay quienes tienen el privilegio de no pagar el ejemplo que se da. Y digo esto también porque nos ayuda mucho en tener una buena recaudación. No se trata de aumentar los impuestos. También aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos. Y no hay aumentos de impuestos. Yo tengo hoy otros datos. Porque no hace falta. Siempre y cuando no haya evasión fiscal. Siempre y cuando no haya privilegios fiscales. Donación de impuestos. Por eso tenemos, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país, tenemos presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública. Todos están cumpliendo. Y lo reconozco y lo agradezco. Pagaron antier. Y vamos a dar a conocer los comprobantes. Hay otros juicios, pero están en litigio.